¿Cuál es el largo ideal para las cortinas de sala? Esto va a depender de gustos y estética. Lo más habitual es que las cortinas sean largas y aprovechemos los anchos grandes de la tela de 2.80 o 3 metros para la altura de la cortina. Sin embargo, hay algunos escenarios donde puedes optar por hacer las cortinas cortas. Por ejemplo, cuando tenemos las ventanas que empiezan a mitad de muro y están los muebles de sala pegados a la pared. Se puede considerar unos 15 centímetros abajo del marco de ventana escondidos por los muebles. Otro escenario es cuando tenemos burós rectangulares o trincheras donde no se va a ver la altura de la cortina y no tiene caso hacerla larga. Lo normal es que el largo quede a 2 centímetros arriba del suelo. Sin embargo, también hay tendencias y modas donde se usan cortinas de sala arrastrando en el suelo. En lo personal, me gustan mucho las cortinas largas. Pienso que son elegantes. Y sobre todo también las dobles alturas. Las ventanas o muros que tienen dobles alturas. Esas cortinas de doble altura se ven muy, muy elegantes. ¿De qué color deben ser las cortinas de sala? La recomendación es que sean de colores neutros como el blanco, beige, café, crema, khaki, gris, por mencionar algunos. Porque es más conveniente cambiar el color de la pared que cambiar las cortinas de la sala. Aunque hay que reconocer que hay cortinas de telas muy bonitas, estampadas y que siguen patrones muy elegantes. Y estas son una buena opción para poner en la sala. Otras telas de cortinas pueden ser algunos colores vivos, pero ya esto es más una decisión de gustos, de color. En este caso, se sugiere que si las cortinas van a tener un color vivo, las paredes a los laterales y las paredes de la sala tengan colores claros como el blanco o beige. ¿Cómo deben ir las cortinas? Esa es una pregunta que muchas personas se hacen y aunque pareciera muy obvia, sí es interesante hacer el comentario que las cortinas, la tela de la cortina decorativa tiene que ir viendo al interior de ese espacio que queremos decorar. No, no es necesario poner esos estampados viendo para la calle, viendo para el patio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de decoración, de interiorismo y es precisamente lo que queremos lograr. Decorar nuestro interior de un espacio de la sala. Entonces, siempre vamos a buscar que esa tela estampada, con patrones, con el color se vea en nuestro interior. También hay ocasiones en las que la tela tiene ese mismo color en la parte frontal o la parte trasera. Sin embargo, hay ese cambio que puede ser brilloso, puede ser aterciopelado por un lado y por el otro puede ser más opaco. Entonces, ya va a depender de gustos realmente cuál es el lado que te guste más a la vista, al brillo para poderlo decidir como decoración de interior. ¿Se usan cortinas dobles para la sala? En salas, lo más habitual es que se pongan las gazas o tergales, esas telas traslúcidas que nos dan esa frescura, esa visibilidad al interior, pero también al exterior. Sin embargo, vamos a buscar una tela opaca cuando tengamos esa necesidad de tener esa privacidad hacia el otro lado. En este caso, cuando tu ventana dé directamente a la calle y quieras que no te vean y que entonces necesites una tela opaca y no traslúcida. Y es posible que en estos escenarios, en estos casos, se requiera una doble cortina, una doble tela, donde puedes tú tener esa visibilidad y frescura de la gazas, pero también agregas esa segunda cortina para sala que puede ser opaca. Como una tela opaca, puede también ser de un color coordinado o puede ser de un estampado. Y te pudiera recomendar que puede llegar a ser esa cortina de sala en una tela blackout en los casos de que tengas una televisión, una sala de entretenimiento donde quisieras también obscurecer esa habitación de tu sala, donde quisieras tener una privacidad en una reunión, un evento y quisieras tener esa tela opaca o blackout. ¿Se pueden motorizar las cortinas para la sala? La respuesta es sí. Hoy en día hay mecanismos y bueno, en sí, la cortina como tal no se motoriza. Lo que se motoriza es el cortinero. Hay cortineros motorizados que cada vez vemos más en los interiores de los hogares y que con un control remoto se puede hacer este accionamiento. Y además es conveniente realmente motorizarlas cuando son dobles alturas o cuando es una cortina muy, muy grande, aunque no sea doble altura, que sea una altura normal, pero que es una cortina muy grande, un ventanal grande que realmente vale la pena invertir en una motorización de cortinero. Bien, espero que te haya gustado este video y si es así, te pido me apoyes con un like y no olvides suscribirte a nuestro canal. Te veo en el siguiente video.